Bienvenidos, bienvenidas al Vivir desde la Esencia. Feliz de compartir una vez más todos juntos este momento tan especial, el de la meditación lunar. Este momento en el que contactamos con Marta Vilavoy, con Mega Montero de Magam, para poder canalizar música sanadora y conectar con la luna del momento, para poder sembrar esta semilla, para poder seguir avanzando en este camino que a veces no es fácil. Hoy quería comentaros la importancia de tener un papel, como un lapicero. Y cuando estáis haciendo la meditación, a veces nos vienen pensamientos, nos vienen palabras, nos vienen imágenes. Poderlo anotar, porque todos podemos canalizar, todos estamos canalizando. Y a todos nos llega la información que necesitamos en cada momento. O sea que hoy somos día 5, la luna nueva es mañana, pero que bueno, poder hacerlo un día antes, para así empezar a entrar en esta energía que está tan intensa, que está tan en movimiento, que es tan fuerte, para poder ayudarnos a entrar un poquito más en este pequeño templo que tenemos y que necesita que lo abracemos y conectemos con nuestro propósito de vida. Bueno, pues muy bien, si os parece, iniciamos. Recordaros también la importancia de que si escucháis la meditación con auriculares, pues mucho mejor, porque aún el trabajo es mucho más favorable. El papel con el lápiz y la gratitud, ante todo. Empezamos. Marta Pilavoy, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Gloria. Muy bien. Contenta otra vez de estar en el programa y con ganas de tocar un poco de música. De canalizar esta música en directo, hemos hecho este pequeño cambio. Hoy, luna nueva, en Libra, una luna con mucha fuerza como todas, en la que tiene mucho que compartir con nosotros, desde una intención. Pero cuéntanoslo tú, Marta, ¿qué nos aporta esta luna? ¿Qué nos puede hacer cambiar? Esta luna de hoy. Esta luna, las lunas nuevas, sabemos que es poner una intención, una semilla, ¿no? Y esta nos propone darnos cuenta que necesitamos equilibrar en nuestras relaciones. ¿Dónde necesitamos dar más o dónde sentimos de recibir más? Es buscar un diálogo con el otro desde la empatía, desde nuestro sentir y comunicarlo con respeto, ¿no? Para poder transformar las relaciones. También habla de la comunicación, Libra es también la comunicación con el otro, ¿no? Buscar este equilibrio y este respeto. Es una buena meditación, canalizada en directo, al piano. Es un lujo. Muchas gracias por compartir esta gratitud. Es el momento, lo que decíamos de la luna nueva, de poner esta semilla, ¿no? Poner esta intención para un equilibrio en las relaciones. Podemos ir escuchándola a lo largo de los días. O sea, hoy empezamos, pero para que la intención sea mucho más precisa, es importante ir haciendo esta memoria, ¿no? Esta rutina, esta repetición para introducirlo en nuestra vida. Porque de hecho estamos en un momento de gran cambio y evolución. Y la meditación es de vital importancia de que esté nuestro cambio para acompañarnos. Sí, así es, Gloria. Es verdad que, bueno, la luna va trabajando. El día de la luna, pues bueno, la energía es muy potente, pero luego los días posteriores también se puede hacer. Y es también irnos como entrenando, ¿no? Ponemos la intención en ver que tenemos que cambiar en las relaciones para comunicarnos desde nuestro sentir. Y poder tener este espacio, ¿no? Que nos propone la música para poder conectar con esto. Y poder ir como entrenándose a, bueno, si sé que tengo que hablar con esta persona o con esta otra, pues bueno. Primero lo medito, ¿qué debo cambiar? ¿Qué quiero dar? ¿Qué quiero recibir? Y luego ya para poder, cuando la energía se dé, o cuando uno esté preparado, poder ir y comunicar, ¿no? Hacer la acción, ¿no? Y necesitamos estos días previos de la luna nueva para poder integrar todo esto, ¿vale? Ser conscientes en hacer este trabajo. Ya más adelante nos propondrá la energía, ¿no? También depende cada uno del signo que sea, del momento que sea, pues podrá luego, si ha hecho este trabajo previo de visualizar, de entender, de poner consciencia, se le dará el momento para que lo pueda expresar y esto se pueda liberar y pueda empezar a comunicarse desde el corazón, ¿no? Desde este sentir para poder estar mejor. Cuando hablas desde el corazón, porque, claro, hemos de dejar más la cabeza, conectar con nuestro corazón, y es lo que probablemente nos sucede cuando nos sentimos a meditar, dejarnos ir, porque los pensamientos no paran, y a veces no es fácil quedarnos a meditar porque es que nos aturden, ¿no? Cosas que hicimos el día a día, el pensamiento de nuestra vida, luego es la importancia de dejar ir, la importancia de ir practicando sin tampoco tener a la vez, sin que permites, parece contradictorio, pero no muchas ideas preconcebidas, somos nosotros, todos somos canal. Y la información está preparada para que nos llegue a nosotros, todos tenemos un propósito, todos tenemos un camino, todos hay una información que está esperando para poder manifestarse a través nuestro. Así es, y con la música pienso que es importante, ¿no? Solo permitirnos este espacio, ¿no? Ya estamos abiertos a que esto suceda, ¿no? Y sí, si vienen pensamientos a la cabeza, da igual, dejamos que salgan, que se vayan, que entren, a la música hará su trabajo, y nosotros hemos hecho esta intención antes, poniendo esta conciencia con eso, así que el trabajo estará hecho. Todo está bien. Pues si te parece, nos ponemos cómodos, estamos hablando de una meditación de los diez minutos, como es canalizada, dejamos que sea el tiempo que tenga que ser, y a todo, a la verdad, a los dos hermanos, y a los dos hermanos. Gracias. 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 Agradecer, conectar con nuestro propósito aquí en la Tierra. A parte, a Bela, voy, que tengáis un feliz mes. Muchísimas gracias por compartir estos momentos tan tan especiales con nosotros y se irán avanzando en el camino. Muchas gracias Gloria por proponer este espacio y por dejar que esto suceda y estoy muy feliz de poder compartirlo con la gente que nos escuchará Muchas gracias Muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí en vuestra casa el vivir desde la esencia un lugar, un espacio en el que compartimos en el que hacemos difusión de herramientas para poder estar un poquito mejor un poquito más en equilibrio en nuestro propio equilibrio interno pensar que no hay luz sin oscuridad no hay juicio lo importante es poder avanzar cada día cada día nace una nueva realidad hay una página en blanco que tú eres el protagonista para poder redactarla para dejarte sentir para poder canalizar tu mensaje tu sentido de vida nos vemos pronto sed felices cuidaros mucho gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!